Lo que está pasando en La Juan lo escuchas en los 105.4 FM Estéreo. La Juan lo escucha en La Juan lo escuchas en los 10.4 FM Estéreo. La Juan lo escucha en los 10.4 FM Estéreo. Es un agente de cambio social, dinámico e interactivo a través de la investigación, la pedagogía, la ciencia y el conocimiento en un contexto axiológico. La licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes forma al estudiante para promover el desarrollo integral, la salud física y mental, la convivencia social y los valores culturales a través de la práctica pedagógica y la investigación. Son 10 semestres en donde la persona se formará en diferentes temáticas, en diferentes asignaturas que le permitirán convertirse finalmente en un docente de Educación Física, Recreación y Deportes, en una persona asesora, constructora de proyectos de formación pedagógica en Educación Física, Recreación y Deportes, en una persona orientadora en el proceso de iniciación deportiva, en una persona creadora y generadora de empresas de recreación y deportes, en apoyar, en ser un gestor y administrador de organizaciones deportivas y recreativas, en ser una persona promotora del desarrollo social y comunitario a través de su profesión, en ser promotor en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad a través de la educación física, la recreación y el deporte, en ser una persona organizadora de escuelas de iniciación y formación deportiva y en ser un organizador de eventos. Encuentre más información de la Licenciatura en Educación Física en cuanto a documentos para la inscripción, la matrícula, el pago, la financiación, en el correo electrónico licenciatura.edufísica.jdc.edu.com, repito, licenciatura.edufísica.jdc.edu.com, también puede encontrar mayor información acercándose a la carrera 11, número 1144, sede Álvaro Castillo, después del Bosque de la República, en Tunja, Boyacá. De la misma manera puede encontrar más información y también se puede inscribir de manera virtual en el portal web www.jdc.edu.com, también puede encontrar información de la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes en el Facebook y en el Twitter como arroba universidad jdc. Recuerde que si desea estudiar Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, la Fundación Universitaria Juan de Castellanos aún tiene las inscripciones abiertas para este programa profesional de pregrado. Gracias por ver el video. Gracias.